hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de un producto maxpedition que es el que me equivoqué con el vídeo anterior voy a dejar un link al vídeo anterior que era sobre el maxpedition jumbo versipack en este caso es el maxpedition sabercut que es un banano básicamente un poquito más grande que me lo compré para reemplazar uno de los bananos que utilizo para mi equipo de filmación porque ahora que estoy incorporando una gopro hero 4 voy a tener que andar con un trípode extra y otras cosas más por lo tanto necesitaba hacer el upgrade voy a hacer el unboxing con el cuchillo cold steel holdout que ando trayendo esta semana nuevamente comentarles que me lo traje me lo compré porque estaba en oferta vamos a dejar la caja de un lado y muy buena oferta al estar suscrito como cliente en la página web de maxpedition siempre llegan ofertas y llegó de estados unidos sin problemas lo mandan por usps email he tenido la suerte que tanto en este como el anterior no he tenido que pagar impuestos en aduana eso es un tema al azar no más hay veces que tengo que pagar otras veces que no en este caso no tuve que pagar como pueden ver un color similar es el mismo material del anterior cordura balístico 1050 con una capa de teflón no sé cuántas capas son pero lo que lo hace es semi impermeable y además muy resistente a la suciedad les voy a mostrar que están emplazando como pueden ver la diferencia de tamaño es bastante este que estaba usando para ver en mi equipo de vídeo y cámaras y lo voy a reemplazar por este lo único que no me gustó de este modelo como pueden ver es banano es que el tema para colgarlo al hombro no lo trae incluido se compra aparte tengo la suerte que hay unos productos fish band de pesca que tengo que no uso el tema para el hombro así que seguramente lo usen este ahí pueden ver el modelo saber cap versipack como pueden ver tiene más bolsillos etcétera bueno más un review del equipo aquí puedo colgar un trípode y aquí arriba puedo poner otro en la sección donde da la manilla aquí bueno eso es si desean que haga un review más general del equipo me lo pueden solicitar acá en la sección de comentarios o esperar hasta que lo use normalmente yo hago un review de los productos después de una cantidad de meses en que los esté ocupando y hayan demostrado su utilidad su resistencia cierto para no estar recomendando productos que no sirven para nada y en el caso de que no sirvan o no me gustan también lo comento bueno eso es espero que les haya gustado si les gustó denle like no olviden dejarme sus comentarios de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad